¡Hola! Bienvenidos a Fantasylandia. Mi nombre es Gerardo Arteaga y les voy a contar mi historia. Me encuentro en uno de los parques más importantes de Latinoamérica, el más grande de Chile. Venimos a vivir un día de adrenalina pura y dura. Acompáñenme a vivir la diversión total. Hola, Maida. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Bienvenida a Fantasylandia. Muchas gracias. Adelante. Hoy tenemos el parque solo abierto para ti. No lo puedo creer. Es que este es mi sueño de cabra chica, si tengo un parque para mí sola. Para ti sola, todo Fantasylandia. Me voy a subir al Raptor mil veces. Encantado, te invito. ¡Vamos! ¿Cómo nace la idea de Fantasylandia? Bueno, mi papá es un empresario que partió de cero, súper inquieto. Ha tenido todo tipo de negocios y encontraba que Santiago era una ciudad bastante fome hace 40 años. Tú no eres el dueño de Fantasylandia, tú eres como el segundo dueño. Yo soy la segunda generación. Perfecto. El fundador de la empresa de mi papá. Es tu papá. ¿Cuántos años tenías tú cuando a tu papá se le ocurrió eso? Yo tenía tres años. Me acuerdo desde que era de este porte a andar aquí en el parque antes que hicieran los juegos. Yo hacía las tareas, me acuerdo, en la oficina y después salía a deambular por el parque. Y mi sueño era trabajar acá. Tú has sido testigo presencial de 40 años de historia. Pero para ti debe ser tremendo ver también cómo la gente ha ido cambiando. Porque años atrás la gente era súper distinta a lo que es hoy día. Me imagino que hace 40 años atrás era imposible tener un Raptor. Obviamente que en Chile de ahora o de 40 años hay una tremenda diferencia. A pesar de que los fundamentales de con que la gente disfruta son muy parecidos. O sea, hoy día un carrusel de caballo es igual de atractivo. A pesar de que es un carrusel como la gente puede pensar que hace 100 años. Sin embargo, juegos como este, por ejemplo, no existían. Apelamos a un sentimiento de diversión. De vivirlo con los amigos. Que cada uno que va sentado en su asiento grite y sienta distinto. Y no solamente esté pegado, por ejemplo, a una pantalla de computador jugando en la casa. Aquí tú vives el aire, la adrenalina, la altura, los amigos. ¿Cómo se mete tu papá en esta industria? Mi papá parte en esta industria por una pista de autos chocadores. Que le entrega un sacerdote jesuita que él la tenía destruida. Se la entrega él para que la repare. Mi papá en esos años tenía una maestranza donde arreglaba máquinas. Y arregla la pista como después de un año. Y la instala en Viña. Y ese es su primer experimento de una industria de diversión. Y la pista que estamos hoy día, la estructura, el techo, todo el borde, es de la pista original. Los autos obviamente son nuevos. En serio, es la misma pista. Pero esta pista de tener, no sé, 60 años como mínimo. ¡Qué tremendo! Yo creo que 40 con nosotros o más. Y lo que tenía antes porque era antiguo ya. Igual tu papá tiene que haber sido un loco porque esto no existía en Chile. Sigue siendo el único. No existía en Chile y además mi papá tenía 34 años. O sea, hizo todo tipo de emprendimiento muy, muy joven. ¿Cómo uno salta de autos chocadores a un parque de atracciones? Porque igual hay... Lo que pasa es que la ciudad no tenía parque de atracciones. Y mi papá en ese tiempo también tenía algunos emprendimientos en Brasil. Y en Brasil justo el año 74 se desarrolla Playcenter, que era como el Fantasilandia de Sao Paulo, que ya no existe. Y él pasaba todos los días por fuera de Playcenter. Y un día tocó el timbre en el fondo como uno dice en chileno en el fondo. Y se presentó, conoció al dueño y el dueño le contó que estaba partiendo con esto. Y ahí quedó con su idea entre los autos chocadores y lo que había visto en otra parte de desarrollar un parque. ¿Y cómo uno convence a un municipio a que hagan un parque de diversiones? Yo creo que con una buena idea y lo que más le preguntaba el alcalde de la época era que si el parque iba a ser bueno. O sea, lo más relevante era que no quería una cosa así mediocre ni nada. Y lo que él perseguía es que el parque fuera bueno y que fuera abierto a la mayor cantidad de chilenos posible. Y ahí empiezan a haber distintos lugares donde se podía hacer. Mira, yo creo que los emprendimientos nunca lo hace una persona, lo hace en equipo. Y en este caso era el alcalde de la época que fue visionario como mi papá. Y es muy importante la gestión de este proyecto y de la historia que tenemos nosotros. O sea, él les dijo a ustedes el parque O'Higgins. Él presentó distintas alternativas y él decidió que fuera aquí, el alcalde. Era una ciudad muy diferente. Esta era la peor parte del parque O'Higgins. En el fondo era como un área que estaba bastante desmejorada. Y se vieron en ese tiempo varios lugares. En muchas ciudades del mundo los parques estaban o están en parques públicos para poder estar en una buena ubicación. Entonces, si nosotros presentábamos un buen proyecto y lo que más le importaba en ese tiempo a la alcalde era que este fuera el mejor parque de Chile. O sea, le decía iba a ser bueno y todo lo que había, el espíritu que había detrás, que esto fuera bueno. Creo que sería un valor para Santiago y para la ciudad, no solamente para su comuna. ¿Y la asentó finalmente? Absolutamente. Y yo diría que en 40 años eso se ha cumplido con creces. ¿Y después qué? ¿Fueron agregando? Después se fueron agregando juegos y hasta que llegamos a, no sé, 30, 35. De ahí hay juegos que ya han salido, hay juegos de los originales que no están. Y actualmente tenemos 40 porque siempre la política ha sido una atracción nueva todos los años. ¿Y con cuánto capital se endeudó él al comienzo? Yo no recuerdo, pero parece que fueron como 5 millones de dólares, que era muchísima plata en ese tiempo. O sea, para ese entonces, 5 millones de dólares, ¡ay! Con eso construyó el parque, que además lo construyó en, no sé, 6 meses. Y compró los juegos, los primeros 8 juegos que puso él acá. ¿Y eso fue grito y plata inmediatamente o no? Eso fue éxito al principio. Pero después, obviamente que bajó porque era mucha fila, mucha espera y eso después de los años lo fuimos aprendiendo. Y lo que más hemos hecho en los últimos años y toda la historia del parque es agregarle capacidad. ¿Cuánto tiempo trabajó tu papá acá? Mi papá hasta el día de hoy sigue siendo el presidente del directorio de las empresas, o sea, sigue vinculado. Él trabajó acá activamente hasta, no sé, el año 98, que hacía turno, se llamaba, que él venía los fines de semana y operaba el parque. Él ha seguido involucrado en la compra de juegos, en los proyectos futuros. O sea, él igual hoy día toma decisiones dentro del parque. Absolutamente, para mí es un tremendo apoyo porque es un equipo y siempre hay que aprender de los mayores, de toda la experiencia que tienen y de toda la trayectoria que han tenido. Creo que siempre es bueno escucharlo. Bueno, a lo que vinimos, a chocar. ¡Feliz! ¡Vamos! ¿Cuánta gente reciben ustedes al año? Nosotros recibimos un millón de personas o a veces un poquito más, pero siempre está más o menos en la misma cantidad de gente. La estrategia de Fantasilandia es de tener un parque para todos. Fantasilandia, a comparación de otros parques en el mundo, y de acuerdo a estándares de cuánto debiera costar Fantasilandia para una ciudad como Santiago, con nuestro ingreso per cápita, es súper, súper barato. El mantenimiento en un parque de diversiones, que va asociado a la seguridad de la diversión, en el fondo, es algo que realmente es súper significativo porque los juegos, todas las piezas son importadas, los juegos se cumplen con estándares internacionales, con recomendaciones del fabricante, recomendaciones de la industria, y muchas veces las cosas se cambian porque hay que cambiarlas nomás. Entonces todo eso es un proceso súper caro el mantener un parque de diversión y mantener las máquinas de un parque de diversión. ¿Cuánto cuesta mantener este parque mes a mes? Mira, solo en mantenimiento, al año nosotros gastamos 3 millones de dólares en mantenimiento, que son repuestos, mano de obra, y todo lo asociado a las máquinas del parque. ¿Ustedes son los únicos parques en Sudamérica, por ejemplo? Hay parques en otras ciudades, pero yo diría que como parque exitoso, que siempre está creciendo, que no ha cambiado de mano durante los últimos 40 años, somos los únicos. ¿De dónde viene el nombre Fantasilandia? ¿Qué es Fantasilandia? Fantasilandia viene de varias ideas que cuenta mi papá Barajó para ponerle el nombre al parque, y a él le gustó mucho un parque que se llamaba Fantasialand, que queda en Alemania. Y de ahí que le fue dando vuelta a generar un mundo de fantasía, a que fuera fácil, a que fuera entendible, y ahí desarrolló y siguió con ese nombre, que hoy día es una marca súper valorada en Chile y conocida por todo y asociada 100% a diversión. ¿Y cuáles son las estrategias de marketing que ustedes hacen para capturar a gente? Mira, nosotros primero innovación. Yo creo que innovación y calidad de servicio. Nosotros nos debemos y nos desvivimos por los clientes. Ellos son, como nosotros decimos, los que nos dan de comer porque son los que nos visitan. Tenemos que dar un muy buen servicio para que la gente vuelva. Cosa que también reviva los recuerdos después, o sea, a los que vinieron cuando chicos, vienen cuando son más grandes, y traen a sus hijos, y tratan de vivir la misma experiencia que les quedó marcada cuando visitaron el parque hace 20, 10, 5 o 30 años. Me imagino que tú tenís acá en Fantasilandia un juego que es el chiche, que es el que todo el mundo viene, que tiene que ser o el raptor o el boomerang, ¿o no? Sí. Como máquina, si uno pudiera hablar, obviamente que el boomerang es nuestro juego mayor, y el tren minero, siendo que tenemos varios juegos de clase mundial, son juegos destacados aquí y en cualquier parte del mundo. O sea, son súper atracciones en el lugar y en la ciudad que tú los pongas. Pero yo creo que estamos en un parque de atracciones. Esto puede ser más entretenido arriba del tren minero. Perfecto. ¿O no? Gerardo, estamos en la última atracción, el tren minero. Cuéntame un poco, ¿cómo es esto? ¿Cómo llegaron al tren minero? Los grandes parques tienen un tren minero, es como un clásico de un parque de diversiones. Es como la que hay los grandes parques del mundo, eso es lo que nosotros queríamos tener. Tiene casi un kilómetro de línea, que eso es súper importante, porque toda la acción está dada por la cantidad de recorrido que tenga. En este caso, esta montaña necesita 100 contenedores para poderla cargar. Y la trajimos, bueno, de Holanda a Chile y del puerto acá en más de 100 camiones, porque cada pedazo de línea en el fondo es casi un camión, más las columnas. O sea, son movimientos logísticos súper grandes. Incluso años atrás tuvimos que arrendar un barco para poder traer un juego, porque ocupaba demasiado espacio. ¿Cómo sé yo que tengo que traerme un tren minero, o el Boomerang, o el Raptor? Mira, nosotros estamos muy involucrados en la industria. Yo creo que es un buen consejo para cualquiera que trabaje o quiera emprender en algo. Tengo un emprendimiento, está vinculado a la industria en que él está. Y nosotros participamos activamente de la Asociación Mundial de Parques de Atracciones. Entonces, permanentemente nos estamos informando, vamos a ferias, visitamos otros parques, le preguntamos a otros amigos si les funcionó el juego, si no les funcionó, si les gustó a la gente. Porque es tan sensible la inversión para nosotros que no podamos correr mucho riesgo. Entonces tenemos que traer cosas que están probadas en otros mercados. Nosotros tenemos un equipo de ingenieros, y ese equipo de ingenieros a la vez tiene un equipo de mantenimiento y un equipo de operaciones, que son los que operan los juegos. Y están muy vinculados también al mantenimiento en todas las máquinas grandes. ¿Y con cuántos trabajadores partió? Él partió con 120 personas. Un día como hoy, que el parque está cerrado, hay casi 300 personas. No te puedo creer, en este minuto hay 300 personas en este parque funcionando. Sí, parado. Si el parque estuviera funcionando, nos movemos entre 400 y 700 personas, dependiendo la temporada. Bueno, y también aquí la gente permaneció muchos años, entonces, los que me vieron cuando chico, hoy día yo soy su jefe. Ha sido una experiencia súper especial, tanto para mí como para ellos. Yo a Gerardo lo conocí chiquito, cuatro años. Iba a la oficina del papá, y mientras el papá trabajaba, él se entretenía jugando con unas máquinas retroexcavadoras. Hacía de todo tipo de cosas. Estaban los molinetes, se llaman los torniquetes, donde uno hace pasar a la gente en los juegos. De las más diversas actividades, súper feliz y súper contento de haber tenido esa experiencia de aprender, de conocer a la gente, de entender el esfuerzo del trabajo. Y lo que significa estar ocho horas, nueve horas en algún lugar. Es una tremenda experiencia para poder valorar y entender la complejidad que tiene una operación de un parque de diversiones como este. El primer día que se abrió, habían miles de personas tratando de entrar. Nunca se pensó el impacto que iba a causar acá en Santiago esta inauguración. En mi oficina tengo una política siempre de puertas abiertas. La Olivia es una de las personas que siempre entra a preguntar algo y a buscar una solución, que la buscamos en conjunto. Yo a veces la puedo ayudar, a veces me ayuda ella a mí. Gerardo le dio otro input al parque, lo desarrolló, lo modernizó, hizo que la convivencia fuera más integrada. Llegué por un trabajo que había que hacer acá. Vine a instalar en lo que era antes la alfombra mágica. ¿Cuánto paga? Tanto me dijo. Ya le dije, me quedo, dejo la otra pegabotada. Y me quedé hasta el día de hoy, un hombre terriblemente feliz. Para mí hasta este momento, esta es una familia. Luis Monroy también está desde muchísimos años. Él fue la persona que me enseñó a mí a operar los juegos. Yo lo tomaba de la mano y lo paseaba por todo el parque. Un niño terriblemente feliz, inquieto a la vez. Le enseñé a mover algunas máquinas. Para mí las máquinas eran como los transformers. Porque además en ese tiempo las máquinas, muchos de los juegos que teníamos eran transportables. Entonces cuando un juego es transportable es un transformer que se transforma en camiones y se mueve. Oye, y Luis Monroy, ¿cuántos años lleva acá entonces? Lleva más de 35 años. O sea, lleva casi lo mismo que el parque. Sí. Ha sido un gran apoyo siempre. Es un gran educador. Es el que entrena a los operadores nuevos. Entonces también ha sido un gran profesor. ¿Qué son tus trabajadores para ti? Lo más importante de una organización. Por sobre todo. Porque son las personas las que hacen las empresas. No los fierros o las máquinas. Son todas las personas. Y detrás de cada persona hay una historia. Y creo que eso es sumamente interesante conocer. ¿Y tú te sabes ahí las historias de tus personas? Sí, claro. Uno de nuestros grandes técnicos del parque está casado con una de las mongas de los 80. ¡No! ¡Qué divertido! Soy Ismael Núñez. Llevo 35 años trabajando ya acá. Acá conocí a la que es mi esposa en este momento. Me adapté en su momento a la monga. Yo entré muy joven acá. He hecho todo aquí en esta empresa. Salí de mi estudio. Me perfeccioné acá. Hice mi familia. Tenemos nuestros hijos que ya son profesionales. Todo bien. Qué bueno que ustedes no lo vean así como algo que entorpezca el trabajo. Sino que lo aplauden. Y nosotros siempre hemos pedido un gran profesionalismo ese. Y hasta aquí ha dado resultados. Las empresas las hacen las personas. Y lo más importante... Uno pasa más tiempo acá que en la casa en el fondo. Entonces es muy importante tener una buena relación. Conocerlo. Saber lo que hacen. Y aquí durante los años hemos desarrollado una serie de cosas que han permitido que al final sea como una gran familia los que trabajamos acá. Hay un proyecto de ustedes que tenía mucho cariño y todo. Y no les funcionó. Que es Mundo Mágico. ¿Cómo les afecta a ustedes eso? Bueno, yo creo que todos los negocios son un desafío. Es una aventura que tú no sabes cómo va a terminar. En el caso de Mundo Mágico es un proyecto precioso. Probablemente muy adelantado a la época. Que era un producto muy cultural. Con mucho valor nacional. Y fue hecho el año 82. Y lo tuvimos ahí como se dice en la UTI muchísimos años. Hasta que llegó un momento que tomamos la decisión de cerrarlo. Porque no daba más. Es un tremendo desilusión por un lado. Porque se puso mucho esfuerzo. Tú llegaste a tomar cargo de Fantasilandia. Y tomaste la decisión de cerrar esto. Fuiste el cliente. Me acuerdo de una frase. Los negocios no pueden estar en la unidad de cuidado intensivo. Las personas sí. Y si están en mucho tiempo. Hay que llegar y tomar una decisión dura. Y cerrarlo. Y no perder el foco. Cuesta muchísimo ganar dinero. Y que un negocio sea rentable. Entonces un negocio malo. Te puede arrastrar diez buenos. La idea era poner el foco en rentabilizar. Y sacar adelante Fantasilandia. Entonces hay que ser bien pragmático. Y tomar decisiones. ¿Y cómo uno se levanta después de eso? Aprendiendo. Yo creo que todo fracaso es una oportunidad de aprendizaje. Para no caer de nuevo. El que diga que siempre le ha ido bien. O le ha chuntado en todos los negocios. Eso es mentira. Así como ustedes han tenido sus propias crisis. El país también pasa por crisis que me imagino que los afecta. Por ejemplo la crisis del 82. Mira absolutamente. Nosotros hemos tenido la crisis grande del 82. 98. 2008. Y ahora. En el fondo donde obviamente la economía se va a ralentizar por un buen periodo de tiempo. Y eso es parte del desafío de los emprendimientos. Aprender de las crisis pasadas. Siempre que hay una crisis la estudiamos. La analizamos. La comparamos. ¿Y cómo la estudias? ¿En qué te fijas? ¿En qué te das cuenta? Por ejemplo para nosotros variables clave es el desempleo. Yo creo que el desempleo es sumamente importante. Porque significa menos entrada. Si la gente no tiene trabajo. Si la gente no tiene trabajo. Obviamente que no tiene dinero. Si no tiene dinero. No va a gastar en diversión. Reduce todo eso. Y también la incertidumbre es un tema importante. Porque la gente se asusta. Y no lo pasa tan bien. Y deja de consumir bienes que son prescindibles. Como venir a divertirse a un parque de diversiones. Un empresario siempre tiene que pensar a largo plazo. Las cosas no son así para que resulten de un día para otro. Y hay que ser muy perseverante. Entonces en esa perseverancia. Se necesita un plan. Reglas claras. Y aperrar. Me gustaría ver este parque desde arriba. ¿Cuál es el punto más alto de este parque? Mira, te invito a que subamos a la punta de la montaña Raptor. Y tengamos una vista panorámica de Fantasyland. Perfecto. Y acá estamos en un lugar privilegiado. Poquitos llegan acá. ¿Cómo se superan los fracasos? Con planeación y con transpiración. O sea, yo creo que son las dos cosas. La fuerza así abrupta de desesperación. Con desesperación nunca. Nunca. Tratar de sentarse, pensar, meditar y hacer una estrategia. Y con esa estrategia enfrentar el desafío que te ocurrió. Que muchas veces fue imprevisto. Yo creo que el mayor hito de la empresa ha sido esta montaña rusa. Porque fue el primer juego de clase mundial. Ya vamos Maida. Tenemos el parque para ti sola. Te invito a que después de toda esta conversa disfrutes del Raptor. Es a lo que vengo. ¡Tran! Estoy lista en el trono. Parte de la cultura de mi papá siempre fue el participar de las industrias. Y lo primero que yo hice cuando me metí en esta industria era participar en la industria mundial. Y yo participaba muy activamente incluso el año pasado. Yo fui el presidente de la industria a nivel mundial. Algo súper único para una empresa del tamaño de Fantasylandia. Perdón, espera. Tú fuiste el presidente de toda la... Yo fui el presidente de toda la industria de entretención y de los parques a nivel mundial. ¿A nivel mundial? Sí, el año 2015. Oye, pero qué tremendo logro ese. Fue un tremendo reconocimiento hacia nosotros. Yo creo que por la perseverancia y por ser auténticos. Porque yo creo que uno no tiene necesariamente que copiar a los demás. Ni ser tan grande para poderse destacar. Y eso yo creo que es un gran desafío y una gran invitación a todos los emprendedores de Chile. Que tienen que creérsela que siendo consistente, planificando bien, no tienes que ser grande para poder ser líder o ser reconocido a nivel global. ¿Qué consejo le puedes dar a los nuevos empresarios? Mira, algo que suena simple y que creo que todos dicen, pero hay que hacerlo. Y es que no te coma el día a día. O sea, los incendios van a estar siempre. Pero el poder planificar creo que es algo vital en un negocio, en un emprendimiento. Entonces se te permite tener una visión más a más largo plazo. O sea, en el momento en que uno hace su empresa, debe generar una especie de carta de navegación. Absolutamente. ¿Es difícil emprender en Chile? Sí y no. Actualmente se ha puesto mucho más desafiante el emprender porque uno no sabe cuáles son las condiciones con que se puede enfrentar en los próximos años. Entonces eso hace que las decisiones de inversión, que son muy riesgosas, uno las piense dos o tres veces. Y si además no hay ningún incentivo a invertir o desarrollarse, obviamente que estamos entrando en un periodo donde probablemente el crecimiento va a ser mucho menor y nos vamos a tener que acostumbrar a otra realidad que no es la que hemos vivido en el pasado. ¿Y qué opinas de los empresarios de Chile? Yo diría que lo que yo le echo de menos a los empresarios de Chile es el trabajo más colaborativo. O sea, yo creo en las sociedades colaborativas donde la gente trabaja en los gremios y ahí debe haber una gran fortaleza de intercambiar ideas. Más que juntarse para ponerse de acuerdo, como ha sido muy feo que ha pasado en los últimos tiempos, es juntarse para generar valor. Es juntarse para desarrollar industrias, juntarse para desarrollar problemas en conjunto o para desarrollar industrias en el futuro. El rol de los empresarios yo creo que es generar valor. Generar valor en el trabajo que dan, generar valor en la sociedad, en satisfacer una necesidad, en entregar un producto mejor, con mayores beneficios o con menores costos. Agregar valor a donde estén ubicados, a la gente que vive alrededor. ¿A qué caballo tengo que apostarle? Yo voy a jugar al 7, así que tienes elegir tu número a la suerte. Si tú pudieras proyectar esto así a muchos años, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo sueñas Fantasilandia? Mira, yo creo que el sueño es un poco lo que hemos logrado hasta aquí y es que esto no pare. Es que Fantasilandia sea el parque preferido por los chilenos ahora y en el futuro. Cuando te escucho hablar de emprendimiento, cuando te veo aquí en el parque, me pregunto, ¿tú te sientes como el Walt Disney chileno? Yo creo que esa es una muy buena pregunta porque en el espíritu uno tiene que tener esa mentalidad de niño, de caricatura, de aventura, de sueño. Y yo creo que nosotros sí hemos cumplido como el rol de Disney en algunas partes de Estados Unidos. El rol de ser un Disney chileno en el sentido de que tenemos muchas atracciones, tenemos mucha novedad, viene toda la familia, lo pasa bien. Y tiene un momento memorable e inolvidable que si no existiera Fantasilandia no lo tendría. ¿En qué se parece tu vida, tu vida como empresario a las montañas rusas? Siempre estar tratando de subir, subir. El subir y bajar también es parte de la vida y la vida de cualquier persona también obviamente ha sido parte de mi vida. Mejores momentos, éxitos, cosas más difíciles. Subir cada vez más alto, o sea, cada vez tener una montaña rusa más grande. Como ahora ha sido. Como ahora. Entonces la idea de Instagram es tuya. La idea original es la original. Sí. Las plantas son seres vivos, la parte que les faltaba era comunicarse con nosotros y eso es lo que... Intentamos hacer con Instagram. Es hacer que las plantas hablen. Es un bonito concepto. ¿Cierto? Sí. Te lo vendo.